¿Qué pasa ahora de aquí en más con el tema de los controladores aéreos que rechazaron esta acta que se había firmado ayer, Ministro? Bueno, esto sigue en proceso de diálogo, nosotros vamos a seguir buscando la fórmula de solución. Nos sorprendió un poco porque ayer había habido un preacuerdo a nivel del diálogo tripartito, pero está en manos de Dinatra y queda un punto que ha sido cuestionado. Y bueno, todo lo que podamos hacer, obviamente todos tenemos plena conciencia de lo que eso significa para miles de personas, decenas de miles de personas, que se pueda afectar el ingreso al país en una semana como la próxima, para un sector que además ha sufrido mucho y que está, digamos, en un momento particularmente relevante. Creo que todos tenemos conciencia y que seguramente la responsabilidad va a primar. Ellos hablan de un tema burocrático, en realidad, para destrabar lo que es el presupuesto para la contratación de estos trabajadores. Y bueno, el detalle es un tema que justamente está en manos de la negociación. Yo prefiero no meterme en eso, decir que el Ministerio de Trabajo va a seguir trabajando en la búsqueda de una solución y el Ministerio de Defensa también. ¿Se fijaron plazos para seguir negociando? Bueno, se supone que en el correr de estas horas habría una nueva instancia o por lo menos una búsqueda de encontrar las soluciones. Ministro, ¿qué expectativa tiene en torno a la reforma de la seguridad social y todas las dificultades a nivel interno de la coalición? Estamos confiados y esperando que esto avance. No voy a decir más nada, porque me parece que en este momento es donde es preferible no hablar. Nosotros ya hemos dicho lo que son las propuestas, las iniciativas, los contenidos. Estamos muy convencidos de que la reforma es importante, es buena, es de responsabilidad del gobierno impulsarla y tenemos también la expectativa y la confianza de que eso va a ocurrir, que se va a convertir en ley. ¿Sorprendió la propuesta de prórroga de cabildo abierto ayer? No voy a comentar nada, porque me parece que no es el momento de hacer ningún tipo de comentario. ¿Tiene expectativas de que se pueda aprobar el viernes en comisión? Yo tengo la expectativa de que el proyecto de ley tenga éxito en el trámite parlamentario y bueno, no más que eso. ¿Qué consta si hay negociaciones, por ejemplo, con Guido Manini Ríos por estas horas intentando destrabar la situación? No tengo, la verdad, prefiero no hacer declaraciones sobre esto. Sí decir que estamos muy contentos y muy satisfechos de presentar este manual sobre el acoso a nivel laboral en varios sentidos. En primer lugar, porque el Uruguay fue el primer país del mundo en ratificar el convenio internacional sobre acoso laboral. El Ministerio el año pasado presentó un proyecto de ley para reglamentar ese convenio. Está en el Parlamento, tenemos la expectativa de que este año se pueda convertir en ley. Y obviamente que el Ministerio de Trabajo, que es justamente aquel que tiene entre sus funciones asegurar las mejores condiciones de trabajo de los trabajadores en general, bueno, está dando un poco, no digo el ejemplo, pero da una señal clara de que hay que empezar por casa y aquí estamos, un resultado de un trabajo de funcionarios de este Ministerio que nosotros queremos saludar y que nos es muy grato tener esta presentación. ¿Recibe muchas denuncias el Ministerio en este sentido? Hay, como ocurre en general con distintos temas. Yo no tengo elementos para decir si es más o es menos. Es una temática que obviamente había que poner arriba de la mesa porque siempre existió, pero muchas veces pasa como con otras cosas que durante mucho tiempo quedan un poco en la zona de sombra y no se hacen públicas. Cuando el tema se convierte en un tema público empieza a mostrarse en su dimensión y obviamente aumentan los planteos o las denuncias y nosotros actuamos como siempre. Cada vez que hay una denuncia la inspección sale obviamente a controlar y a actuar de la manera de defender los derechos de los trabajadores.